Ahí está mi gente, un video más, el Piggy Penis, vamos a ver quién nos va a pagar con un ticket de 100 dólares adentro, vamos a ver si nos va a pagar algo bueno, acá necesitamos un bonus mi gente, necesitamos un bonus acá mi gente, vamos a ver si nos va a dar un bonus acá, vamos a jugar de a dólares, de a poquito y a poquito, vamos a subirla, a ver si nos va a pagar algo acá mi gente. Salud y bendiciones, donde quiera que nos van a ver este canal Slot Chapin mi gente, apóyame, suscríbanse si no están suscritos, regálenme un like mi gente, con eso lo que yo me motiva a hacerle más video para ustedes mi gente, salud y bendiciones donde quiera que estén, vamos a cambiar una numeración de 5 centavos mi gente, a ver si nos va a pagar algo acá, aún más, ahí está, agarramos un bonus acá mi gente, nada mal mi gente, 1.25 cada jalón, vamos a ver si vamos a agarrar algo acá, vamos a ver que podemos ganarla acá con este bonus mi gente. Aquí estamos mi gente, aquí estamos disfrutando un rato acá en el casino, estamos disfrutando aquí, y vamos a ver a ver cuánto vamos a ganarla esta maquinita, el Piggy Bank mi gente. Ok, ya tenemos 19 dólares, vamos a ganarla esta maquinita, la última. Bueno, es todo lo que nos pagó 22 dólares Algo es algo, ¿verdad? Ya tenemos 112 total A ver si vamos a agarrar los trenes Son los trenes los que paga más A ver si vamos a agarrar algo acá, mi gente Aquí estamos disfrutando Estas maquinitas acá, mi gente Vamos, 3-3-1 Allí se quedó arriba, mi gente Así es, mi gente Hoy, pues acá esta noche Todo tranquilo Todo relajo, mi gente Aquí hay mucha gente acá disfrutando En este casino, ¿verdad? Aquí estamos nosotros Con la familia Pues mis hijos se quedaron Se quedaron en el hotel, mi gente Reservamos un cuarto acá Aquí se quedaron con mi señora Pues se quedaron dormidos Descansando Pues yo aquí estoy jugando un rato acá Para los bebés Bueno, saludos Donde quiera que nos van a ver, mi gente Vamos a ver estas maquinitas A ver si nos va a pagar algo bueno Así que deja su comentario, mi gente Este... ¿Cuál es la maquina que ustedes Quieren que jugamos, mi gente? Deja su... Deja su comentario Y la próxima Pues vamos a jugar, la verdad Uff, aquí nos faltó un tren Nada más Acá Vamos, trenesito Vamos, trenesito No quiere la maquinita Ahí está Nos paga algo bueno Cuatro dólares Algo es algo Tres Uno más A ver cuánto nos va a pagar acá A ver cuánto nos va a pagar acá Uff, faltó, faltó dos más Vamos, trenesito Bueno, dos Bueno, vamos a cambiar la numeración, mi gente Vamos, tres Vamos, trenesito Vamos, ya está Aquí sales Vamos Vamos Este Vamos a aumentar Este A 250 cada jalón A ver si nos va a pagar acá Tres Y aquí ¿Cuánto es? 3.75 Vamos a jugarle 3.75 Cada jalón Unos cuantos falones acá Vamos Dos A ver si nos va a pagar Ok, nos revisó la jugada para atrás Uno más Y la última Y vamos a jugarle a 1.25 Vamos a cambiar una numeración de un centavo Y a dólares Cada jalón A ver cuánto nos va a pagar acá Vamos, trenesito Nos quedan 15 jalones más Vamos, 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 trenesito Bueno Bueno, pues no quiere la maquinita Uff, está aquí, lo agarramos acá, mi gente Ok, último de los 10 dólares Pues lo dio No, sí, aquí tenemos, no sé cuánto tenemos acá Cayó 8 trenes Ya tenemos 11 dólares Ya tenemos 11 dólares A ver si nos va a dar un tren más Vamos, tren, vamos, vamos Se ocupamos, uno más Vamos, tren Uno más Ahí está Vamos, trenesito ¿Cuánto hay ahí? Ok, uno más Vamos, trenesito La última Sálvanos Salva Ahí está Nos salvó Ok, uno más Ok, uno más Vamos, tren Un tren más Vamos, trenesito Vamos Salva, salva, salva Trenesito Vamos Bueno, 39 dólares Algo es algo Ok, nada más 39 dólares Algo es algo Ya estamos otra vez de 50 Vamos a ponernos cuantos jalones más A ver si nos va a dar un bono más acá Otro, tres dólares Ahí está Nos dio otro Bono más acá Gracias, gracias Trenesito Nos pagó 39 Hace ratito Vamos a ver cuánto nos va a dar Esta vez Acá tenemos Nueve trenes Nueve espacios Vamos Ahí está Uno por uno Ok Vamos Algo Algo grande Vamos, tren Uno más Ahí está Es todo Vamos, vamos Tenemos 21 Ya tenemos 21 dólares Ocupamos un tren y más Vamos, tren Ahí está Es todo Es todo Poco a poco Ya estamos en 30 Vamos Algo Dos dólares Algo es algo Un tren y más Vamos, tren Uno más Vamos, tren Salva, salva, salva Ah, solo nos dio 34 dólares Algo es algo, mi gente Ya estamos recuperando Ya estamos en 84 dólares Ya estamos recuperando El 100 Lo que emitimos Vamos a jugar unos cuantos Jalones más acá A ver si Ya se calentó La maquinita Vamos a ver Si ya se calentó Unos cuantos Jalones más Ok Unos cuantos Jalones más Vamos a jugar Unos cuantos Jalones De 10 centavos Vamos a ver Si nos va a pagar Algo acá Unos cuantos Jalones Nada más Vamos Vamos, que bien Ok En 60 Lo vamos a sacar Unos cuantos Jalones más Dos Tres Y Ok En 50 Otro 10 dólares Más Vamos a ojalá Que nos va a dar un bonus Vamos acá Un dólares Uno Vamos Casi 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 Mi gente Le agarramos Uno más Bueno Acá Me despide Con ustedes Una pérdida De 50 dólares Mi gente Bueno Intentamos Buscando suerte Esta maquinita Pero No Y nos vemos En La próxima Mi gente Nos vemos En otro video Mi gente